Historias del Blues A sus 78 años de edad, Lacey Lester todavía pasa su vida en giras de conciertos y grabando discos. Gracias a su fuerte estilo para interpretar la armónica, su voz y su guitarra, él es considerado como uno de los eslabones vivientes con el blues de Luisiana, aunque su último álbum, You Better Listen, haya sido grabado en Noruega. Es un disco muy raizal, es una compilación de material original más algunos temas clásicos que gracias a las técnicas de estudio permiten escuchar a Lester interpretando la armónica, la guitarra y cantando al mismo tiempo. Las canciones que componen este trabajo prueban que la voz de Lacey Lester sigue maravillando y que su armónica es más dulce que nunca. You Better Listen es un disco sólido que suena como a las grabaciones que hizo Lester hace cinco décadas. LES 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 L ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!